Y como por quincuagésima vez consecutiva, agarramos al cantante de Malacates, Francisco Páez. Y él cayó otra vez en las cámaras de la mira. ¡Bella la reacción! ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy buenas noches. Solo mira a la cámara, por favor. Solo quisiera yo que me dieras aquí una entrevista especial para todos los amigos de... Ahí va a ver lo pura lata que se va a portar este supuesto reportero con el Páez. Es un honor estar aquí en sus televisores. ¡Mira, yo estoy aquí en la tele! ¡Sí! Mi nombre es Francisco Páez, soy el cantante de la agrupación Chapina 100% Malacates. Pero mira, disculpa. Yo creo que tal vez para cantante sí la haces muy bien, ¿verdad? Pero ahorita tal vez no te... Se le des tanto porque tenemos mucho en la entrevista, ¿verdad? ¡Miren el tamaño de esos huevos! Ya, o sea, disculpa. Mira, eh... Decime, aparte de eso, ¿Qué opinas de todo este público que te recibió el día de hoy? Pues la verdad es que estoy muy contento, la verdad. ¿Solo? No estoy muy emocionado, la verdad. Es un honor estar aquí en Petén. Tan lejos y de la gente que nos quiera es un honor. Ya. Mira, y disculpa que te lo diga, pues, pero no te sentís mal presentarte así en el escenario siendo un artista nacional. No, al revés. Porque miras, bueno, por lo menos, pienso yo, ¿verdad? Que para mí es una facha esto, ¿verdad? Presentarse una falta de respeto para el público. Es un demente. ¿Por qué es una falta de respeto? Bueno, un artista nacional presentarse así, pues. Es nuestro traje de gala. Porque sos de aguacate, es treble shop. No, de aguacate. Bueno, sí, está bien. Bueno, ¿cuál es la pregunta? A ver. Bueno, que aparte de eso, ¿cómo te sentiste en el escenario? A mí que se me hace que esa carita es de mascado. Con mucho calor. Te puedes hacer un poco más rápido, tal vez, porque, o sea, al principio empezaste ahí puro lorito, ¿verdad? Pero ahorita lo que quiero es que sea un poco más rápido la entrevista, ¿sí? Bueno, aparte de eso, ¿qué pensás de la juventud? ¿Algún mensaje para ellos? Pues la juventud yo creo que está, está como siempre, está buscándose. Buscando, ¿qué? Eso no es ningún mensaje. No, disculpame, pero la verdad es que eso es serio lo del canal. No, no, no. Ok, ok, vamos a repetir otra vez. Estudien más. ¿Qué? Estudien más, ¿qué? Estudien más en la U y en su colegio. ¿Y para qué? Para que no tengan que cantar. Y el padre seguía portándose buena onda. Y este es nuestro reportero, Homero Yuca. Disculpame, ¿verdad? ¿Ya? No, no, usted. Lo que importa es hacerlo con el corazón. Ah, bueno, entonces, hazme un favor, pues. Quiero que en este momento me mandes un saludo para allá a todos los cuates que te están viendo en este momento. Y a todos los cuates de La Mira con Cariño, porque esa es una bromita que te venimos de hacer el día de hoy. ¿Ya me han sacado de onda? ¡Feroz!